ProCapital es una agencia financiera con sede en Estados Unidos que trabaja financiando a organizaciones productores y empresas privadas que tengan un fin social, económico y ambiental, que estén exportando. Trabajamos en cerca de 30 países en Latinoamérica y en África y aquí en Sudamérica estamos trabajando en Perú, en Ecuador, Colombia y Bolivia. Trabajamos con organizaciones productores, asociaciones cooperativas, pero también con empresas privadas que estén trabajando con pequeños productores, pequeños artesanos. La idea es que estas empresas privadas estén generando, aparte de rentabilidad económica, una rentabilidad social y ambiental. Encontramos que justamente ese era uno de los detalles en todos los países en los que trabajamos, en los países en desarrollo básicamente. Lo que le llaman los norteamericanos el misimido, el medio perdido. Es el sector rural de pequeñas empresas que no están siendo atendidas por bancos locales o microfinancieras. Hay un sector que no necesita pequeños montos, sino necesita montos por encima de los 25 mil dólares, que no está siendo atendido porque es visto como sujeto de crédito, porque es una cooperativa, porque hay un historial negativo de las cooperativas, o porque como es agrícola tiene muchos riesgos. Nosotros hemos entrado desde hace 10 años trabajando con ese tipo de organizaciones, apalancándonos con la relación comprador-importador-exportador y de esa forma estamos demostrando que con cerca de los 214 millones de dólares que hemos desembolsado en todo este tiempo, nos ha ido súper bien. Problemas siempre hay, lo hemos podido resolver junto con las organizaciones. Tenemos una tasa de recuperación del 99.5%, entonces nos ha ido bien. Y en lo que hemos perdido han sido en empresas privadas, o sea, en cooperativas o asociaciones tampoco nos ha ido mal. Los productores, las organizaciones sufren día a día de esa escasez de crédito. Entonces, lo poco que tienen, lo poco que nosotros les podemos dar, lo cuidan bastante y siempre asumen sus compromisos primeros con nosotros. Como digo, siempre hay problemas, nosotros tratamos de resolver los problemas con ellos para que ellos no se vean perjudicados simplemente por pagarnos, sino que también, digamos, los productores no se vean perjudicados. Nosotros hemos estado comenzando a trabajar desde hace tres años con algunas organizaciones que están exportando en cacao y la idea es poder seguir creciendo con ese tipo de organizaciones o empresas privadas que estén trabajando con pequeños productores. Hay un potencial interesante para nosotros y creo que se está viendo ya poco a poco más en el mercado. Si alguna organización quisiera trabajar con ustedes, ¿cómo se podrían comunicar con ustedes? Bueno, en la página web rootcapital.org o al correo electrónico finance.rootcapital.org Nosotros tenemos una oficina aquí en Lima que se encuentra en Miraflores en donde trabajamos de esta oficina, operamos, gestionamos las operaciones que tenemos en toda Sudamérica. Entonces, Perú es el país más importante para nosotros y donde tenemos mayor cantidad de oficiales de crédito. Comparado con otros países, entonces, ¿el Perú tiene una buena gestión de movimiento comercial? Sí, sí, sí. Es, como decía, de los 30 países donde trabajamos, Perú es el que debe tener el 25 o 30% de nuestra cartera. Es súper bueno, es súper importante.